El transporte del Estado de Agua se dirige a todos los usuarios del transporte público para decir o para informar a toda la población que en este momento la falla de combustible que se ha generado en el Estado y en todo el país está mermando el servicio. Les pedimos disculpas de antemano a los usuarios porque no es porque no queramos prestar el servicio, es porque no tenemos combustible con que poder movilizar las unidades. Igualmente le estamos pidiendo a todas las autoridades que se cumpla con el artículo de la ley que establece la ley de transporte terrestre, que establece que en el primer trimestre del año debe ajustarse la tarifa de transporte público. Rechazamos el atropello de que han sido objeto los compañeros de las unidades de transporte público, los compañeros transportistas, conductores y colectores por las autoridades que abusan con estos compañeros trabajadores. Por lo tanto, solicitamos que se le dé cumplimiento a lo expresado por el general en jefe Néstor Luis Revelol el día martes en la reunión de la Vicepresidencia de Obras y Servicios, donde establece claramente que se deben poner las estaciones de servicio para los transportistas, uso exclusivo de los transportistas, que debe llegar ese combustible y que debe el Ministerio de Transporte pasar la propuesta de tarifa para definir la situación de la tarifa. Muchas gracias.